Luego de que en días pasados autoridades municipales expresaran la intención de aplicar detenciones contra personas reincidentes en exceso de ruido, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través de su titular Antonio Martínez Romo, precisó que dicha acción no será fácil de aplicar, por lo cual se requiere adecuar un marco jurídico que permita facultar a sus oficiales para poder realizar dichas detenciones. El titular de la Policía Municipal señaló que para ello el área de reglamentos municipales deberá de trabajar al respecto para que actualmente los uniformados puedan estar limitados para aplicar la detención de las personas quienes excedan de ruido y afecten a terceras personas. Explicó que la manera de proceder para castigar faltas administrativas debe ser al sorprender a las personas en el momento que realicen conductas indebidas, por lo que la puesta a disposición de personas por exceso de ruido se acompleja al tratarse en muchos de los casos de situaciones que se hacen al interior de las propias viviendas. Como un ente precisamente para tener lo que es la aplicación de la ley, pues haríamos nosotros, pero sí dependería mucho del esquema que tenga reglamentos, como para aquellos quienes son la autoridad en su momento para poder aplicar la sanción, que ellos en su historial puedan decirme, esta persona tiene reincidencia o tiene el historial de reincidente y que puede, vamos, ver el andamieje político necesario como para que me pueda permitir, más allá no el hecho de hacer el arresto, para hacer el arresto lo tengo que hacer en el exterior, en la vía pública, al interior no puedo vulnerar al domicilio como tal por una falta administrativa. De la misma manera, Martínez Romo precisó que siguen los operativos aleatorios por distintos puntos de la ciudad para detectar a grupos de pandillas que se encuentren irrumpiendo la tranquilidad. Explicó que de esa manera se han logrado importantes detenciones de personas que son sorprendidas, consumiendo desde bebidas embriagantes en la vía pública, así como también intoxicarse con sustancias ilícitas. Lamentablemente, a pesar de que se han registrado algunas riñas campales, que terminan incluso de manera trágica, los oficiales siguen enfrentándose con otros ciudadanos quienes al momento de su intervención son agredidos con la intención de que eviten el aseguramiento de los rijosos. Con imágenes de Óscar Lueva, nos informa para Quiero TV, Rubén Torres Cruz. ¡Gracias!